ASTROBOT RESCUE MISSION La misión de rescate de ASTROBOT Es para Playstation 4 Y de manera exclusiva para la realidad virtual El casco, el dispositivo que acompaña a la PS4 Para poder jugar este tipo de juegos de realidad virtual En las ofertas que suelen haber actualmente Suele venir lo que es tanto el dispositivo, la cámara Como un conjunto de juegos gratuitos Que te puedes descargar Y a mi el que más me ha llamado la atención Ha sido este ASTROBOT Para iniciar esta experiencia Que la verdad es que tenía bastante ganas De empezar a jugar a juegos con realidad virtual Si que es verdad que al principio cuesta Casi que te mareas Eso que suelen decir es A mi también me ha pasado Que al principio conviene jugar sesiones muy cortas De 20-30 minutos Y luego ya poco a poco puedes ir ampliando un poco más Bueno, nada más empezar el juego Como veis hay que Sincronizarse con la cámara Intentar meterse en esa silueta que nos indica Y luego ya pues es cuestión de Como veis ahí de mover el mando A ese espacio que nos tienen ahí preparado Y entonces pues ya podemos mover libremente la cabeza Para poder ver lo que hay todo a nuestro alrededor Y ver esta simpática intro Que nos pone un poco en situación de que es lo que ocurre Como también nos avisa repetidas ocasiones Conviene estar en una zona bastante libre Una habitación sin muchos obstáculos No es en mi caso No estoy jugando en una habitación muy amplia Pero sí que al menos en este juego no es necesario moverse mucho Con una silla giratoria es más que suficiente Solo teniendo en cuenta de que el cable no se quede enganchado Un cable que es bastante largo Porque no debería dar ningún problema Bueno, pues aquí vemos que este malvado alienígena Le ha robado este dispositivo A la nave robot Y aparte pues la ha destrozado bastante Como veis ese 213 seguramente indica el número de bots De robotitos que había en la nave Y como veis pues se van esparciendo por todos lados Hasta que solo queda uno Que es el personaje que vamos a manejar nosotros Por lo tanto nuestra misión va a ser ir recorriendo por todos estos mundos Para recuperar a lo que son los robots extraviados Ya tenemos control sobre el personaje Que como veis está bastante apenado Por haber perdido a sus compañeros Pero rápidamente se rehace Y ya nos indica Que vayamos a rescatarla El juego en sí no parece ser muy largo Yo lo voy comentando conforme voy completando mundos Este sería el primer mundo Y voy a intentar en todos Rescatar a todos los bots Y también desbloquear lo que es el secreto del camaleón Que ya explicaré un poco más adelante Aunque parece ser que no es necesario rescatarlos a todos Sí un mínimo Para poder ir desbloqueando Lo que es la fase con el enfrentamiento del jefe final Pero no parece que sea necesario rescatar a todos Al menos en este primer mundo Hay que rescatar siempre a 8 por fase En esta fase 1-1 Como veis nada más empezar Pues es un poco tutorializado Para saber cómo empezar Dándole a la X Cómo movernos Aprovechar para Habituarnos a este control de cámara Como veis aquí Pues hay que hacer un giro completo Para recoger todas esas monedas Esos puntos van a servir de checkpoints Como veis pasan de rojo a azul Y aquí Esa moneda plateada La primera vez que juguéis Ahí es donde va a estar El primer robot que tenéis que rescatar Una vez que lo acerquéis a él Le daréis al cuadrado Y le daréis una patada Y lo rescataréis Y lo mandaréis A lo que es el mando visual Que aparece en la pantalla Y así los iréis rescatando Si luego rejugáis el juego Pues los bots que ya hay rescatados Como veis ya no aparecen en pantalla Aparece en cambio esa moneda de plata Entonces esto realmente no es mi primera partida Ya la segunda creo Y por eso hay algunos bots que no aparecen Pero lo que sí que aparece es esa moneda de plata Entonces así podéis ver dónde está la localización De esos robots Ya habéis visto los dos primeros Este sería el tercero Ahí al final de esa cornisa Que hay que ir saltando El salto también nos indicaba Que tiene una especie de doble salto Con la X salta por la primera vez Y si luego volvemos a pulsar a la X Se quedaría volando en el aire Ahí veis la cuarta moneda plateada O sea que ahí sería donde está el cuarto El cuarto bot Y ahí Veis en esa pared Que había como una especie de ojo Si os quedáis ahí mirando un rato Aparece el camaleón Que lo que va a hacer es que se desbloqueen desafíos Es otro de los coleccionables que hay en Por cada Hay el quinto bot Así que lo habéis visto Que ya no lo había rescatado en la partida anterior Así que ahí sí que se ha visto Como veis le dais una patada Y entonces Le da el botón del cuadrado Y aparece como recogido Este pulpo Si lo dejamos mucho tiempo Empezará a tirar gotas de pintura A nuestro casco Y nos dejará ver menos Así que lo podemos derrotar Porque además en este nivel es necesario Porque ahí habrá el sexto bot Estará ahí El séptimo como veis Se puede llegar Haciendo uso de esos trampolines Y finalmente el último Pues estará abajo del todo Ahí lo veis Esa moneda de plata Indica la localización Donde estaría el octavo y último bot De este mundo 1-1 Normalmente no suele estar en el rango de visión O al menos tal y como juego yo Pero el mando se ve virtualmente En la propia pantalla Si miramos un poco hacia abajo Y lo que sería en el botón de Start El botón de Playstation De ese mando virtual Ahí aparece el número de bots Que llevamos ya recogidos Es una manera de saber Cuántos bots llevamos ya En nuestra aventura Y por si tenemos alguna marca Pues darnos cuenta rápidamente Que si se nos ha escapado alguna Como veis este primer mundo Es bastante sencillo Al finalizar Pues nos indicará Cuántos bots hemos recogido Y aparte en qué orden Así vamos a ver fácilmente Los que no hemos cogido Entre cuál de los dos Que hemos rescatado Está Es una manera Una manera Que nos lo muestra De forma ordenada Y así rápidamente Podemos Más o menos intuir Nos da una pequeña ayuda De dónde puede estar Los bots Que se nos han escapado En esa primera partida Esta fase 1-2 Está un poco así Ambientada en las alturas Como un edificio En construcción Y aquí nada más empezar Pues haciendo un poco De plataformeo Soltando por estas vigas Pues ya tenemos La localización Del primer bot Esa moneda plateada La de oro No La de oro Sí que es normal Que se aparezca Siempre va a aparecer Las monedas de plata Como veis Llevan el dibujo De un bot Ahí es donde está La localización De los bots Ese sería el primero Aquí en esa grúa Esa parte de atrás Ese cuadrado Ahí es donde estaría El camaleón Lo pasa que ahí Lo descubrí En la primera partida Y luego en las siguientes partidas Ya no vuelve a aparecer El camaleón Así que Es bastante sencillo De descubrir Ese Que os digo Estaría ahí En esa parte Del cuadrado De esa grúa Como veis A los enemigos También se les puede Derrotar Va a ser de Usar el mismo Cuadrado Para golpear Y ahí tenemos La localización Del segundo bot Esa moneda Plateada Estos Estos iconos Es que hay que Atravesarlos Con la cabeza O sea Con nuestra cámara Veis que hace girar La grúa Y al final De este puente Está la Otra medalla De plata Que es la localización Del tercer bot Esos enemigos Normalmente Vienen directo A nosotros Si les damos Nada más Que vengan a nosotros Pues los eliminaremos Si estamos Un tiempo Sin eliminarlos Pues aparecerán Púas Y nos matarán Bueno Ahí abajo Veis la localización Del cuarto bot Que se nos la había cogido En la primera partida Y ahora Tenemos aquí Como nos dice Ahí la propia pantalla No En primer mundo Suelen haber muchas De esas pantallas Informativas Pues podemos Coger estas bolitas Y lanzarlas Haciendo uso Nuevamente Del botón cuadrado Lanzarlas A los objetivos Que van marcando Cuando ya hemos Eliminado Todos los objetivos Cercanos Hay que coger Una bola extra Para poder Localizar Al quinto bot Ahora vendrá Un avión Dejaros que hay avión En la parte de abajo Del ala Tiene ahí Un nuevo icono De esos De los que hay que Golpear Y ahí es donde Aparece El quinto bot Nuevamente un poco De plataformeo Tener en cuenta Esto que va Subiendo y bajando Más enemigos Ahí habéis podido ver Temporalmente Lo que En el El botón De 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 playstation De ese mando virtual Ahí aparece Cuantas Cuantos Bots Tenemos ya rescatado En total Con todas las partidas Anteriores No cuantos Hemos rescatado En esta partida En concreto Ahí va Ya un 7 Porque Ya Contando Con partidas Anteriores Solo me faltaba Uno Por rescatar Aún así Os voy a indicar Donde están Los que Ya rescaté En partidas Anteriores Que ya os digo Que Aparecen Como monedas De plata ¿Veis? El pulpo ese Como Si no Lo derrotamos Rápidamente Pues nos tira Como esa especie De pintura Bueno Ahí habéis visto La localización De otro bot Este sería Al sexto Para ahí En esa cornisa Ya solo quedan dos Uno va a estar Ahí abajo del todo Y otro va a estar Detrás de esa pared Que todavía No he roto Creo que romperé Un poco más adelante Con esos trampolines Podemos saltar Aprovechamos Para coger las monedas Las monedas Parece ser que Tienen una utilidad De luego Ir a la tienda Que mostraré Al finalizar Este primer mundo Como veis Podemos morir Todas las veces Que queramos El problema Solo que nos va A retroceder Al checkpoint anterior Y perderemos El progreso De las monedas Parece No El de los Bots rescatados O sea Si hemos rescatado Un bot Y morimos El checkpoint Aunque nos mande Para atrás Ese bot Ya estará Marcado Como rescatado En cuando Son ya Monedas de plata En vez de bots Si que volverán A aparecer Como habéis visto Ahí Vuelve a estar La moneda Del sexto bot Y arriba del todo Porque cuando Ya son monedas De plata Realmente son Monedas A añadir A nuestra colección Pero si fuera Si fuera la primera partida Ahí sería Estaría el robot Y ya aparecería Como rescatado Y no volvería a aparecer A pesar de haber muerto Y haber Vuelto a aparecer En el checkpoint Bueno Aquí está ya El último bot Casi se veía mejor Desde el otro Punto de vista Así terminó Ahora Ya me voy a ir acercando Ahí Esta pared La rompéis Con un golpe Y ahí Casi casi que no se ve Pero ahí Es donde está Ya el último bot El octavo Con el que ya se completaría También Este nivel 1-2 Ya solo faltaría Terminar el nivel Antes de eso Como veis Podemos coger Unas cuantas monedas Aunque creo que no me van a servir De mucho Porque en esta parte final Creo que acabo Otra vez cayéndome Al vacío Esta parte es un poco complicada Porque hay que Asomarse un poco A esa cornisa Que casi no se ve Eso también Se controla Con el propio casco Estirando Por así decir Un poco El cuello Logras ver Lo que hay Mientras Desaparece A veces Hay que estirarse Tanto Que sale ese mensaje De que Estás saliendo Fuera del área Del juego Eso quiere decir Que Estás saliendo Fuera de lo que es El rango De la cámara Por eso Es importante Configurar bien La cámara Siguiendo todos Los pasos Que te indique Tanto el manual Como las instrucciones En pantalla E intentar Que esa silueta Que hay que rellenar Al principio Cuando arrancas el juego Que sea lo más Bien A la figura De donde estés jugando Bueno y cuando completamos Un nivel Luego está Esto del tirachinas Que no que la idea Es en el motion Del pad La parte de esa táctica Es tirar hacia abajo Con el dedo Y luego soltarlo En el momento Adecuado Para intentar pasar Por el mayor número De aros Supongo que Cuanto más aros Logres atravesar Más tíneros Te darán Imagino Más monedas La verdad es que Eso no No me he fijado Pero imagino Que es la idea El mundo 1-3 Es el seta cueva Porque como vais a ver Es una cueva Repleta de setas Que cambia un poco La ambientación Porque al estar dentro De una cueva Pues vuelve bastante oscuro Pero aún así Se ve bastante bien todo Nada más empezar Hay que darse la vuelta Porque ahí En esa pared Que ya marca un cuadrado O sea Ya no está Dando una pista De que hay que hacer El botón de acción Pues veis Ahí estaría la localización Del primer bot Que ya os digo Que al ser Una segunda partida Pues aparecen ahora Monedas de plata En vez de los bots originales Ya nos adentramos En la cueva Y aquí nos manda Nos Indican un nuevo movimiento Que es Manteniendo pulsado El cuadrado Como veis Se carga El puñetazo Y al soltarlo Pues hace esa especie De molinilla Aquí va haciendo uso De los trampolines Encontramos la localización Del segundo bot Que aparte nos recompensa Como veis Con unas monedas Que aparecen Posteriormente Y ya podemos volver A la senda principal La gran característica De este nivel Como veis Son El tema De las balas de cañón Parecidas a Super Mario Aquí otro tipo De enemigos Que podemos destruir Con el doble salto Como veis Cuando le damos Dos veces A la X La segunda vez Hace esa especie De impulsión Con Con los reactores Que tenemos En los zapatos Y aparte Esa llama Esa impulso Que sale hacia abajo Esa propulsión Pues hace que Que eliminemos A los enemigos Ahí al finalizar Esa especie De escalera De plataforma Pues está La localización Del tercer bot Y aquí lo que os comentaba Si están estos enemigos Si están mucho tiempo Sin haberles dado Un puñetazo Pues sacan los pinchos Así que hay que tener cuidado De intentar golpearlos A la primera Y si fallamos Pues rápidamente A alejarnos Lo que no he hecho Y es por lo que me han quitado Por lo que he muerto Dos veces Realmente no he quitado nada Luego aquí En este hueco Que hay en el techo Ahí se ve un poco El ojo del camaleón Pero a veces No se activa bien El logro Y hay que Pues avanzar un poco A menos a mi me costó un poco A pesar de que estaba viendo el ojo Avancé un poco Y luego ya si que Me detecto Que había Averiguado la localización Del camaleón De esta fase 1-3 Aquí cuidado Con toda esta Larga hilera De enemigos que vienen Porque Lo que es Esas estaractitas Esas columnas No nos dejan Muy bien Y puede que no Entonces no No sincronizamos bien El ataque A lo mejor es Volverse ahí Al final del todo Y así podemos Fácilmente verlo Ahí habéis visto La localización Del cuarto bot Rompéis esa pared Que al igual Que al principio Estaba marcada Con un cuadrado Y luego Miráis hacia la izquierda Porque este bloque Se va a mover Y lo podéis usar De puente Para ir A la otra pared Que es donde está El quinto bot Luego pasamos esta puerta Que va bajando Y subiendo Y cuidado Que ahí arriba En el techo De esta parte De la cueva Pues está El quinto bot No, el sexto Perdón El quinto era El que estaba En la otra pared Que había que entrar En el bloque móvil Este sería El sexto Que está ahí En el techo Y ahí veis Lo que nuevamente Os decía En el mando virtual En lo que sería La analogía Con el botón De Playstation Del mando Es donde aparece Un pequeño icono Como veis La cabeza de un robot Y un número al lado Que van a ser Los bots Que ya tenemos Desbloqueados Para este nivel En total No solo en esta partida Aquí podemos Bajar abajo Y aunque Me parecería Que es la localización De un bot No Es simplemente Un pequeño pasillo Donde hay más Monedas Este puente Hay que pasarlo Rápidamente Porque como veis Está en las Los bloques Y ahora viene Una zona Un poco No voy a decir Complicada Pero si que Si no lo haces Bien Pues Vas a perder Aquí un par de midas Como de hecho Me pasa a mi Primero Hay que tener cuidado Con esos enemigos Que como veis Se electrifican Cuando están electrificados No podemos acercarnos A ellos Porque nos matarían Me gusta el problema Del enemigo este De los pinchos Que he fallado El puñetazo Y como veis En vez de alejarme Luego rápidamente Pues Acaba pinchando Como veis Como veis Los cañones También No solo matan Lo que es el cañón Sino que también Hay un pequeño instante Que después de De hacer la explosión Pues todavía Es letal El tema De saltar A las plataformas Pues ya sabéis En estos mundos Virtuales De tres dimensiones Al menos A mi me cuesta Bastante Saber donde Donde vas a aterrizar Lo bueno Que para eso Tenemos Tanto la guía De la sombra Quizás es más complicado Porque no se ve Sobre todo En este nivel Tan oscuro Pero si Lo que es La propulsión De nuestras botas Si que nos van a ayudar Bastante Porque cuando Estén encima De una plataforma Pues Se va a quedar Se va a quedar Bastante fácilmente Reflejado Que en vez De ese chorro De luz Y ya está Bajo del todo Pues se corta Bueno La localización Del séptimo Como veis Es En esta pared Tenéis que acercar El casco A la pared O lo que podáis Para romperla De la misma manera Que en la fase anterior En la 1 o 2 Había que acercarse A algunos Algunos cuadrados Para romperlo Pues aquí es igual Hay que acercarse A la pared Todo lo posible Para abrir este hueco Y al final Del séptimo El peces Donde está El bot Ese tipo Y ahí abajo Del todo Ya se ve En esta parte final Ahí está El octavo Con esa moneda De plata Y luego saltando Sobre este trampolín Amarillo Él automáticamente Nos manda aquí No hay que Mover a nuestro personaje En el aire Y finalmente Pues tenemos Esta especie De gusano De estos enemigos Que van En orden En fila Y hay que quitarle El casco A todos O sea Hay que golpearlos A todos Con eso Es un buen momento De usar el ataque cargado Hay que tener cuidado De no acercarse a ellos Cuando están electrificados Una vez los derrotemos Nos van a dar monedas Y ya aparece La plataforma Ahí habéis visto Que he chequeado Que realmente estén ya Los ocho bots Rescatados Mirando lo que es Ese mando virtual Ya solo faltaría Lo de la parte De tirachinas Pues que voy Al principio Parece que es muy fácil Pero luego pues Como que se va complicando ¿No? El poder hacer Todos los Los aros a la vez Y para celebrar La misión Pues un bailecito Que se marca ahí Nuestro Nuestro bot Es un bailecito Ya estamos en la fase 1-4. Que es la última antes del enfrentamiento final. Nada más empezar, pues ahí tenemos ya el camaleón escondido. Tratamos la vuelta y ahí, en esa columna de monedas, es donde estará. Subimos esta escalera de plataformas. Tenemos ahí al primer bot. Aquí sí que se van a ver bien los bots, porque esta fase 1-4 la conseguí a la primera. Los 8 bots. O sea que su localización aparece con todos los bots. Ya no son monedas de plata. Aparece la nueva mecánica de lo que es la cuerda. No hay que hacer nada para mantener el equilibrio. O sea, simplemente avanzando se avanza el muñeco. Con el salto podemos salir de la cuerda para, por ejemplo, rescatar aquí al segundo bot. Aquí cuesta un poco ver. Como veis, hay que también estirar un poco el cuello para ver qué hay ahí detrás. Hay un enemigo, por suerte, este no es de los que le salen pinchos. Así que es probable que es más fácil eliminarle. Y aquí, por querer ir a esta otra parte, pues no calculo bien y al final acabo cayendo. Esta parte, la verdad es que se me complica un poco. Termino de dominarla muy bien. Y tengo que hacer unos reintentos. Cuando son así plataformas muy finas, normalmente no suele haber problema en que se caiga. Porque si estamos andando y nos acercamos al borde, aunque sigamos moviendo a nuestro personaje hacia donde está el vacío, él no se va a caer. Si se caerá cuando hayamos hecho un salto, no, pero si simplemente estamos andando, si nos estamos saliendo de la plataforma, lo que va a hacer es pararse. Como indicando que por ahí no lo estamos dirigiendo bien, pero no terminará por caerse. Parece ser que la única manera que se caiga es que hayamos iniciado un salto. Y aquí tenemos otro de nuestros compañeros bots, esperando que lo rescatemos. O sea, mimetizado con el escenario, con esa flor que se ha puesto arriba. Un nuevo pulpo. Que no voy a darle tiempo para que me diga si es los que lanzan pintura o no. Y aquí en esta cueva, como veis, parece que se sacaba, pero no. Damos un puñetazo a este cofre. Insertamos, movemos el mando para insertarlo en ese hueco. Y nos está en lo que es el gancho. El gancho es muy fácil de usar. Además ahí nos lo explica en esta pantalla. Como veis en el murcio, en el touchpad. Hacemos un deslizamiento rápido hacia arriba y saldrá. Si encuentra una argolla, se quedará enganchado. Y si luego queremos recuperar el cable, volveremos a hacer un deslizamiento, esta vez hacia abajo. Y entonces lo tirará con fuerza suficiente como para romper, por ejemplo, esa pared. Aquí, como veis, podemos crear también cuerdas en las que podemos mover nuestro personaje. Y si movemos rápidamente el joystick hacia arriba, el gamepad, mejor dicho, hacia arriba, pues como veis hará que salte nuestro personaje. Otro bot rescatado. Hay que hacer un salto intermedio para descansar en esa viga. Y allá abajo, como veis, tenemos un trampolín gigante para poder pasar al siguiente nivel. Pero antes hay que rescatar a otro de nuestros compañeros. Y ahora cuidado con este martillo. La primera vez que llegué, pues, me quedé inocente. Me fui directo a por él. Como veis, pues, nada más acercarse, se convierte en hierro. Y cae encima nuestra y eso hay que evitarlo. Tipo de enemigos que, nada más acercarnos a él, hay que dejar que el primero ataque esquiva todo. Y luego ya sí podremos atacarle a nosotros. Como veis, ahí, a pesar de echarnos para atrás en el checkpoint anterior, pues, los esos, tanto el bot que habíamos rescatado ahí, como el que había ahí abajo, ya no vuelven a aparecer. Ya cuentan, aunque no hayamos sacado checkpoint, eso siempre se guarda, los bots rescatados. Claro, como veis, el martillo, dejamos el que esta vez sí que ataque primero, y luego lo atacamos a nosotros. Lo curioso de estos escenarios es que, pues, deja también mucho a lo que es la exploración visual, ¿no? Ahí a la derecha se podía ver la nave alienígena, ese platillo volante que ahí se ha estrellado. Como veis, para continuar hay que clavar el cable en ese enganche, o podemos hacer que salte nuestro personaje, ya os digo, moviendo el gamepad hacia arriba. Llegamos a esta nueva zona, en la que hay muchos cables, y donde están ya los últimos bots que tenemos que rescatar. Desde la plataforma esta superior, podemos lanzar un cable. Y desde el final del mismo, pues, aparte de haber otro compañero nuestro, pues, podemos saltar a los otros cables. Estos cables, al no salir de nuestro gamepad, pues, esto ya no podemos hacer que salte nuestro personaje moviendo el gamepad hacia arriba, no? Es lo que he intentado ahí. Pero sí que podremos seguir saltando con el botón de la X, para ganar un poco de altura extra. Ahí arriba del todo podemos ver a otro de nuestros compañeros, esperando que lo rescatemos. Y aquí, de cuerda a cuerda, y revisando que no nos lo estamos dejando nada por abajo, pues, podemos llegar a esta parte final. Donde podemos rescatar a nuestro compañero. Volvemos a caer abajo, y, como veis, ahí debajo de esa calavera, había otro de nuestros compañeros que creo que este ya era el último. Finalmente, tiramos el gancho para abrir la caverna, la pared. Y aquí nos encontramos con este, con este pulpo que nos impara pintura. Y, como veis, lo que hay que hacer es lanzar el gancho hacia su globo, para que vaya girando hasta que aparezca ese enganche. Y una vez que aparezca ese enganche, volvemos a lanzar el gancho, y ahí sí que podemos luego recogerlo. Y al recogerlo, pues, le romperemos el globo. Lo quitaremos de en medio, y así podemos ya acceder a lo que es su plataforma final. Que es la que, donde hay que saltar, donde hay que tocar, para que nos den ya el nivel por completo. Que es la que, donde hay que tocar, para que nos den ya el nivel por completo. Y ya para terminar este mundo, pues ahí tenemos ese gorila pérez. Un familiar lejano mío, que como veis, para acceder a este nivel, pues ahí aparece un candado con un número de bots que ya tenemos que haber rescatado. Ese es el, parece ser que un límite que nos marca, en el sentido de que para poder luchar contra ese boss, tenemos que haber rescatado ya un mínimo de compañeros. De compañeros, como veis, no es muy exigente, porque era 20, o sea, casi como rescatar a 5, ¿no? De 5 bots en cada uno de los 4 niveles anteriores. Aparecemos aquí en este, en frente de estos edificios. Volvemos a, a obtener el gancho. Volvemos a, a obtener el gancho. Eliminar a estos enemigos simplones, que no suponen ningún problema. Y ahora hay que subirse a este ascensor, después de mirarnos un poco en la cámara. Subimos por el ascensor. Y parece ser que estos niveles 1-5, o sea, o el enfrentamiento final, pues estos ya no tienen tema de camaleón, ni de rescatar compañeros. Directamente es un enfrentamiento contra el jefe final. Y el desafío se desbloquea al, al eliminarlo. Estamos en la azotea. Y si avanzamos un poquito más. Pues aquí tenemos al jefe final, que ya daba una pequeña pista, ¿no? Al principio, cuando aparecían esas manos gigantes en el mundo anterior. Es esta, esta especie de gorila. Muy sencillo de eliminar, de hecho, este es el primer intento. Ni siquiera sabes lo que, lo que, lo que había que hacer, pues... Como veis, tarde o temprano clavará sus dientes en el edificio. Entonces nos acercamos rápidamente, le damos puñetazos a sus dientes, hasta que se rompa el diente, que veréis que dejará entonces una argolla visible. Tiramos el cable y lo recogemos, y entonces con eso le quitamos el diente. Cada vez se complicará un poco más, pues cada vez que quitamos el diente, como veis, pues lanza enemigos. Al principio van a ser pocos enemigos y sencillos. Luego se irá complicando un poco más. Cada vez que clava los dientes en el edificio, como veis, lanza esos círculos de fuego. Que al principio también son muy fáciles de evitar, simplemente hay que saltar. Como veis, ahora ya lo que hace también es tirarnos saliva a la cara. Parece que se quita moviendo la cabeza rápidamente, parece que se quita antes de lo normal. Es una manera de rápidamente recuperar esa visión. Al menos a mí me parecía, ¿no? Que si movía la cabeza rápidamente, pues parecía que esa saliva asquerosa se quitaba antes. Como veis, en nuestro personaje aparecen como dos corazones detrás. Y eso es porque, para facilitar las cosas, pues aquí no vamos a morir al primer contacto, por lo visto. De hecho, vais a ver que me voy a recibir un golpe. Veis que ahora ya ahí también aparecen enemigos de estos eléctricos que hay que eliminar saltando encima de ellos. Quemándolos con el impulso de nuestras potas levitatorias. Y como veis ahí, pues me han quitado un corazón. Todavía no sé si los corazones en extra, o sea, si realmente vas a poder recibir tres toques. Me da a mí la sensación de que sí. O dos. Todavía no he averiguado. Porque es que, ya os digo, este primer enfrentamiento al menos es muy sencillo y muy fácil de derrotar. De hecho, en la primera es bastante probable que lo derrotéis. Quizá lo único complicado es averiguar qué es lo que hay que hacer. Para terminar, pues, golpeamos esa caja que hay ahí arriba, haciendo uso del trampolín. Y con esto, pues, recuperamos una de las partes de esa nave que vimos al principio, la nave donde convivían todos los 213 robots, creo que eran. Pues, recuperamos una parte de esa nave que es también parte del objetivo del juego, ¿no? No solo recuperar a todos nuestros compañeros, sino también recuperar las partes de nuestra nave. Que parece que van asociados a completar cada uno de los mundos. Ahí a la derecha también se van mostrando todos los desafíos que vamos desbloqueando. Ya os digo que estos son, en las fases normales, localizando al camaleón. Y en las fases de boss, pues, parece ser que simplemente derrotándolo. Y al completar el primer mundo, pues aquí nos dice que hemos desbloqueado, sería la tienda. Y bueno, también el acceso ya al segundo mundo. Y ya, pues, para terminar este vídeo, pues, me da la curiosidad de entrar a lo que es este astroship. Esta tienda, esta nave, para ver cómo funciona el tema de la tienda. Que supongo que esto no es más que... No parece ser que sea algo necesario para la historia, sino que es para, supongo, para desbloquear algún trofeo asociado al juego. Vais a ver que es una cosa muy sencilla y que, aparte, a mí se me hace un poco pesada, ¿no? Ahí tenemos un pequeño resumen de cuántos robots tenemos ya rescatados. 32. Lo que es lo mismo, 8x4. Cuatro fases. En este primer mundo, a 8 robots por cada una de ellas. Podemos interactuar un poco con ellos. Cada vez que lo toquemos, como veis, nos persigue. Y luego en la parte superior, como veis, hay una especie de esas cajas. Y dos iconos a ambos lados. A la izquierda está lo que sería el gancho. Si nos subimos a esa plataforma y le damos al cuadrado, como nos invita el propio dibujo, pues se abre esta máquina del gancho. Tenemos que poner el mando en ese hueco. Y la verdad es que en este primer intento me cuesta. Y cierro la máquina sin activarla. Así que vuelvo otra vez a activarla. A entrar a ella. Y esta vez ya sí consigo poner el mando en el hueco. Esto hay que hacerlo físicamente. Hay que mover el mando hasta meterlo en ese hueco. Y aquí, como veis, por el precio de 100 monedas de las 2.000 que tengo, de las más de 2.000 que tengo, pues hay que ir con el touchpad. Hay que ir cogiendo las bolas. Y estas te van dando premio, que supongo que es lo que luego te aparece en esas cajas de ahí arriba. Supongo que habrá que coleccionarlas todas para que te den el trofeo definitivo. Y la verdad es que esta parte es bastante monótona y aburrida. Y yo no creo que lo grabe cuando lo haga. Aprovecharé cuando tenga mucho dinero para hacerla de manera repetitiva y rápida. Porque aquí parece que es una cosa simplemente aleatoria en lo que vas desbloqueando estos juguetes. Y los vas añadiendo en esta colección. Con el círculo, pues os salís tanto de la máquina y luego para salir completamente de esta tienda, pues al otro extremo, al extremo de la derecha, como veis ahí está indicada la puerta de salida. De la misma manera, activáis la plataforma y le dais al cuadrado para salir de ahí. Y con eso ya completamos el mundo 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!